Takakia es un musgo antiguo que ha sobrevivido durante 390 millones de años, adaptándose a ambientes extremos como la helada meseta tibetana. Es uno de los musgos más antiguos y de más rápida evolución. Un nuevo análisis genético muestra que Takakia es de hecho un musgo, y su genoma ha evolucionado rápidamente para ayudarlo a recuperarse del daño de los rayos UV y adaptarse a nuevos entornos. Sin embargo, debido al cambio climático, el hábitat de Takakia se está reduciendo, los glaciares se están derritiendo y la radiación ultravioleta está aumentando. Los investigadores predicen que puede extinguirse dentro de 100 años. En la última década de estudio, Takakia se ha vuelto más difícil de encontrar. Su población está disminuyendo un 1.6% por año a medida que aumentan las temperaturas. Se están realizando esfuerzos para cultivar Takakia en laboratorios y trasplantarla a nuevas áreas, pero su supervivencia a largo plazo sigue siendo muy incierta. La pérdida de este antiguo sobreviviente es una advertencia sobre los impactos del cambio climático. Su extinción muestra que incluso las especies resistentes y adaptables no pueden evolucionar lo suficientemente rápido como para manejar los rápidos cambios que han causado los humanos.